Con razón mi Dios Y cuida que nada pase cuando a la mar sale el pescador Un cuenco de marinero se oye en la brisa de Pampatar Y un polo margariteño rueda en la arena de por la mar Con razón mi Dios Te hizo tan bonita Isla de las Perlas Bella Margarita Con razón mi Dios Te hizo tan bonita Isla de las Perlas Bella Margarita Paseando por la destinga, por Santa Rosa y por la Asunción Todo aquel que te visita se queda mudo de admiración El ángel que hay en tu playa tiene el murmullo de una oración Por eso Francisco Mata te ha regalado su inspiración Con razón mi Dios Te hizo tan bonita Isla de las Perlas Bella Margarita Hey Margarita Ay que yo me voy pa' la zona franca a comprar Hey Margarita Y un saco gemero de cachicato a probar Hey Margarita Que yo quiero ir con chicos a nadie a gozar Hey Margarita Y una serenata con Vladimir voy a dar Hey Margarita ¡Hero, hero, hero, hico el diablo! Hielo, 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 hielo. Hielo, hielo, igual de amo Hielo, igual de amo